Noticias del Cí es una presentación de ANCAP Sarandí del Cí, todo útil y CAMEDUR. Amigas y amigos, buen lunes para todos. Estamos en Noticias del Cí y estos son los títulos de hoy. MEVIR proyecta concretar 1.100 soluciones habitacionales para este año al tiempo que se firmarán 2.500 escrituras. Más de 1.000 estudiantes de formación docente recibirán apoyo económico para finalizar su carrera. En el transcurso de 2023, INEFOB capacitó a unas 50.000 personas aumentando un 8% la cifra del año anterior. En CAMEDUR siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general. Más de 50 consultas de especialistas mensualmente. Técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio. Internación domiciliaria las 24 horas. Delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, nuestro sanatorio central, resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. CAMEDUR. Estación ANCAP Sarandí del G. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Galvarisa, teléfono 4367-8366. Verano de ofertas en todo útil. Papel higiénico nube blanca por 16 unidades, 140 pesos. Alimento para perros toki 7 kilos, 280 pesos. Por 25 kilos, 920 pesos. Cerveza Dadovier, 12 unidades, 565 pesos. Coca-Cola de un litro y medio, 6 unidades, 760 pesos. Ventiladores, 1 por 1.490. 2 por 2.490. Todo útil, Berro y Estésarán, Sarandí del G. MEVIR proyecta concretar 1.100 soluciones habitacionales para este año, al tiempo que se firmarán 2.500 escrituras. De esta forma se superarán las 110 localidades intervenidas por la entidad durante el periodo. Bueno, este año, decíamos, va a ser, nuevamente, vamos a operar nuestro propio récord, el año pasado, de inversión, 75 millones de dólares, donde el 87% es directamente esa inversión para obras, directamente, lo cual prácticamente, por supuesto, es íntegro para ejecución de obras, de distintos tipos de ejecución de obras, escrituras, infraestructura comunitaria, decíamos, y vivienda. Y tenemos un objetivo de 1.100 soluciones habitacionales, que va a ser récord también. Por supuesto, es un objetivo muy ambicioso, esperemos llegar y superarlo también, en este año de cierre de gestión. Estamos muy contentos, también cumpliendo nuestros objetivos de las escrituraciones, como decíamos, va a ser récord este periodo de escrituraciones. Y también ejecutando el programa del Plan Avanzar de Asentamientos con el Ministerio de Vivienda, que es un programa que se hace en conjunto con el Ministerio de Vivienda, que se suma a los programas de MEVIR, que son independientes de las 1.100 soluciones habitacionales. Son extras, siguiendo ayudando a otro tipo de población, en conjunto con el Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, es un año lleno de desafíos, de esfuerzos compartidos con muchas familias, que seguiremos avanzando. ¿En qué localidades va a estar presente MEVIR este año, tanto en construcción como en entrega de viviendas? Bueno, vamos a estar presentes en más de 40 localidades. Este periodo va a ser récord de localidades intervenidas. Más de 110 localidades intervenidas en un solo periodo de gobierno. No había sucedido nunca. Es un esfuerzo enorme que hacen las familias que trabajan en MEVIR, los participantes, los trabajadores de MEVIR, los técnicos, la dirección de MEVIR, todo el equipo, que es un cierre muy importante. Y bueno, este año vamos a tener 40 planes de ejecución en forma simultánea. Ya se vienen las primeras inauguraciones de este año, que van a ser ahora en febrero, en Cazupá, Florida, en Fraileo Muerto, Cerro Largo, por decir un ejemplo, en la parte de viviendas, pero también se vienen las inauguraciones de los cuarterellos de bomberos que estamos haciendo en Sauce, en Tala. Se vienen ya en febrero con mucha actividad y que va a ser así todos los meses de este año, con mucho esfuerzo, de entrega de viviendas, de infraestructura comunitaria, de estructuraciones. Y lo más importante, beneficiando a la gente que tenga los servicios, las viviendas, que ha sido un espartismo de MEVIR fuertemente, subsidiado a las viviendas por el Estado también. Y en términos de infraestructura comunitaria, ¿cuáles son los principios? Apenas se inicie marzo, comenzamos a vivir el hipismo. En el marco del décimo raíz Día Internacional de la Mujer, dos grandes bailes. Viernes primero, Chacho Ramos. Sábado 2, María y la Soledad, y la presencia de la princesita de la plena, Luana. Organiza Club Nacional de Sarandí del G. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación, y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal. Con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres, y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza. Astia Sarand 451. Teléfono 4367-8156. Más de mil estudiantes de formación docente recibirán apoyo económico para finalizar su carrera. Con esta iniciativa se busca aumentar la cantidad de docentes egresados y mejorar la calidad educativa de la capacitación. Nosotros proponemos esta beca que no solamente fomenta la culminación y la titulación de estos estudiantes de formación docente, sino que también se busca atraer a estudiantes que quizá elijan otras carreras y que ante la presencia de esta beca puedan optar por formación docente. Porque aquí estamos, y ahora sí paso específicamente a los números, estamos aumentando. El año pasado entregamos unas 325 becas que implicaron unos 55 millones de pesos. Cada estudiante se llevó unos 171 mil pesos en el correr del año. Este año lo que vamos a hacer es triplicar, aumentamos un 200% la beca actual. Nuestra aspiración es llegar a unos 1.000 estudiantes que abarcan entre tercero y cuarto año con la obligatoriedad de que tengan que culminar ese año que están cursando y que tengan que dar esta prueba al final del periodo. Voy a pedir la próxima diapositiva. Nosotros también, en este programa de becas que estamos llevando adelante, tenemos otras convocatorias abiertas y nos han escuchado en alguna oportunidad con respecto a la beca Butiá, que es la beca de enseñanza media, porque así como hemos hecho este análisis en formación docente, tenemos un análisis con respecto a la enseñanza media, tanto estudiantes de secundaria como de UTU, que tenemos un porcentaje de deserción bastante alto y hemos hecho un aumento muy grande de transferencias económicas que vamos a hacer a los estudiantes de enseñanza media. Y también las becas Carlos Quijano, que está apuntada principalmente a formación docente, aquellos docentes que están en ejercicio y que quieran hacer carreras de maestría y doctorado, y que está abierta a todos aquellos que se quieran presentar y que también está duplicando la cantidad. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del G. Envíos al homicidio llamando al 4367-9756. Lubricantes móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG, el Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. En Optica Sarandí tenemos un moderno consultorio permanente para el estudio de la visión. Además un lugar acondicionado para que usted pueda esperar más cómodo y entretenido. Refractometría computarizada gratis. Consulta con oftalmóloga doctora Isabel Urgeres una vez al mes. Puede agendarse por el 4367-9039 o 099-223-880. En el transcurso del 2023, Cinefob capacitó a unas 50.000 personas, aumentando un 8% la cifra del año anterior. El 70% de los participantes reciben cursos a través de la virtualidad. 2023 ha sido un año importante de crecimiento en el volumen y la calidad de los servicios que brindamos. Y es el primer año completo, digamos, en condiciones más o menos normales, ¿verdad? Es un año donde atendimos a más de 50.000 personas. No solo atendimos, sino que ofrecimos soluciones de formación, capacitaciones a más de 50.000 personas. Fue un 8% más que lo que habíamos hecho en el 2022. Siguiendo una tendencia del mundo y que la pandemia aceleró, tenemos un porcentaje muy importante de las personas que reciben esa capacitación a través de la virtualidad. De hecho, 7 de cada 10 de nuestros participantes, de alguna manera están usando la virtualidad. Ya sea porque simplemente toman el curso autoadministradamente, sentándose frente a la computadora y siguiendo un curso. O porque el curso es sincrónico. Es decir, hay clases, hay un profesor, pero esas clases y ese profesor están en la computadora, digamos, por decirlo de alguna manera sencilla. Y tenemos un 30% que sigue el esquema de la presencialidad habitual. Ya sea porque la materia lo exige, yo siempre digo que yo no me cortaría el pelo con un peluquero que aprendió por internet, por lo menos hasta ahora. O porque es buena la cercanía geográfica por alguna razón especial, sobre todo poblaciones más vulnerables, con más dificultad de acceso a la tecnología. Entonces, ese es un cambio de tendencia que venimos acompañando con mucho entusiasmo y además creemos que tiene grandes virtudes, sobre todo para llegar a más gente. Es muy importante para personas que están muy involucradas en temas cuidados por el tema horario, etcétera, etcétera. Particularmente, entonces, también es un tema que hace a la brecha de género. Y hablando de género, dos de cada tres de nuestros estudiantes son femeninos. Y en cuanto a edades, el foco de participación es entre 20 y 35 años. La mitad de las personas que reciben algún tipo de solución formativa tienen entre 20 y 35 años. Bien, hasta aquí nuestro micro de hoy. Como siempre, Noticias del G la pueden encontrar a través de Facebook y YouTube. Han sido muy amables. Que pasen ustedes muy bien. Noticias del G fue una presentación de Ancap Sarandí del G. Todo útil y Camedur.